Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Vehículos de récord son aquellos diseñados con un objetivo específico, romper récords en cualquier otro aspecto. Son construidos por ingenieros y técnicos especializados con el fin de lograr el máximo rendimiento posible en su categoría. La historia de estos vehículos está llena de logros y fracasos, pero también de innovación y tecnología. A continuación vamos a ver un vídeo que hace un recorrido sobre 10 vehículos de récord. Primer vehículo. Bugatti Cairn Super Sport 300 Más. Es un vehículo deportivo de alta gama fabricado por la compañía Bugatti Automóviles, así cuenta con un motor W16 de 8 litros que desarrolla una potencia de 1.600 caballos de fuerza. Es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 482 kilómetros por hora, lo que lo convierte en uno de los vehículos más rápidos del mundo. La carrocería está hecha de fibra de carbono y aluminio, lo que le da una apariencia futurista y aerodinámica. Además, el Bugatti Cairn Super Sport 300 Más cuenta con un sistema de frenos de carbono cerámico que le brinda una frenada excepcional en cualquier situación. También cuenta con un sistema de suspensiones ajustables que permite a los conductores ajustar la dureza de la suspensión según sus preferencias personales. Segundo vehículo. PRAL-DFLNG. Es un barco flotante de procesamiento de gas natural licuado que fue construido por la compañía de Energía Selen 2016. Tiene una longitud de 488 metros y un ancho de 74 metros. Puede procesar una cantidad significativa de gas natural licuado al día y almacenar hasta 3,6 millones de metros cúbicos de gas. Además, cuenta con un sistema de anclaje dinámico que le permite mantener su posición en aguas profundas y agitadas, lo que significa que puede operar en condiciones climáticas extremas. Al permitir la producción de gas natural licuado en aguas profundas, evita la necesidad de construir puertos y plataformas costosas en tierra, y también reduce la huella de carbono al minimizar la cantidad de transporte necesario para llevar el gas a tierra. Tercer vehículo. 1884 de Dion Bautenet Trepardox 2A2 Steamrun en MOU. Fue construido por la compañía de Dion Bautenet Trepardox en Francia y se trata del vehículo más antiguo en circulación. Cuenta con un motor de vapor que permite que el vehículo se mueva por sus propios medios, sin la necesidad de caballos o bicicletas. La carrocería está hecha de madera y metal, lo que le da una apariencia elegante y antigua. Además, el vehículo cuenta con un sistema de transmisión de engranajes que permite al conductor controlar la velocidad y dirección del vehículo. Cuarto vehículo. The American Dream. Es un vehículo que ha logrado el récord como el vehículo más grande del mundo. Este vehículo mide 33 metros de largo y es casi tres veces más largo que un limusina normal. El American Dream fue construido por Jai Orberg, un fabricante de automóviles estadounidense conocido por sus creaciones de vehículos extraños y extravagantes. Este vehículo tiene un diseño futurista con una cabina grande y cómoda, así como una gran cantidad de espacio para los pasajeros. Además, cuenta con una gran cantidad de comodidades, como un bar, una piscina y un jacuzzi. Quinto vehículo. El Hidroplano Spirit of Australia. Este barco es un verdadero monstruo del agua, que ha sido construido específicamente para la velocidad y la eficiencia. Con una longitud de más de 30 metros y un peso de más de 6.000 kilogramos, el Spirit of Australia es uno de los hidroplanos más grandes y más rápidos del mundo. Con un motor de alta potencia y un diseño aerodinámico, este barco puede alcanzar velocidades de más de 400 kilómetros por hora. Con una forma de lágrima y una serie de alas y flotadores, este barco es un ejemplo de la ingeniería aeroespacial aplicada a la navegación acuática. El Spirit of Australia está construido con los materiales más avanzados, incluyendo fibra de vidrio y compuestos de carbono, lo que lo hace muy resistente y duradero. Sexto vehículo. Tata Nano. Es un automóvil producido por la compañía India Tata Motors. Este vehículo fue reconocido como el automóvil más económico del mundo, con un precio de venta en India de solo 2.500 dólares. Con un motor de dos cilindros y una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora, el Tata Nano es un automóvil fiable y económico. Además, cuenta con un diseño moderno y un interior espacioso. Séptimo vehículo. Airbus A380. Es un avión de pasajeros de gran capacidad que fue desarrollado por Airbus, una empresa europea de aviación. Fue presentado por primera vez en 2007 y desde entonces ha sido considerado como uno de los aviones comerciales más grandes y avanzados del mundo. El Airbus A380 es un avión que ha logrado una serie de hitos y récords. Entre ellos se incluye ser el avión comercial más grande del mundo, tener la capacidad de alojar hasta 853 pasajeros en un solo vuelo y ser el primer avión en usar dos pisos completos. Además, el Airbus A380 ha sido muy bien recibido por los viajeros, gracias a su confort, seguridad y eficiencia en el consumo de combustible. Octavo vehículo. Bugatti La Guatour Noire. Es un superdeportivo de lujo que fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra en 2019 y es considerado como uno de los coches más sofisticados y exclusivos de la historia. Está propulsado por un motor W16 de 1500 caballos de fuerza que lo hace capaz de alcanzar una velocidad máxima de 420 kilómetros por hora. Su carrocería está hecha de fibra de carbono y aluminio y cuenta con una gran cantidad de detalles finos y acabados de alta calidad. Además, el interior del vehículo está diseñado con cuero y alcántara de alta calidad y cuenta con un sistema de entretenimiento de vanguardia. El Bugatti La Guatour Noire también es de récord por su precio ya que fue vendido por 11 millones de dólares. Noveno vehículo. Caterpillar 797B. Es el camión más pesado del mundo con 687,5 toneladas. Este vehículo es un verdadero monstruo de la minería, con una capacidad de carga de hasta 380 toneladas. Con su diseño robusto y su tecnología avanzada, el Caterpillar 797B es el vehículo perfecto para las tareas más difíciles en la industria minera. El Caterpillar 797B es conocido por su fiabilidad y durabilidad, lo que lo hace ideal para trabajar en las condiciones más difíciles. Además, su tecnología avanzada incluye un sistema de seguridad avanzado y un sistema de monitoreo de desempeño, lo que garantiza una operación segura y eficiente en todo momento. Décimo vehículo. PIL P50. Es el microcoche más pequeño del mundo con 1,3 metros de largo y un metro de ancho. Con un peso de solo 59 kilos, el PIL P50 es el vehículo perfecto para aquellos que buscan una forma eficiente de moverse en un entorno urbano. El PIL P50 es conocido por su eficiencia energética, lo que lo hace una opción popular para aquellos que buscan una alternativa económica y ecológica al transporte tradicional. Además, su tamaño compacto lo hace fácil de estacionar y maniobrar en espacios reducidos. En resumen, los vehículos con estos récords son un testimonio del ingenio humano y la dedicación a la excelencia. Son un recordatorio de lo que es posible con la tecnología y la ingeniería. Cualquiera que tenga un interés en la industria automotriz y los vehículos en general encontrará algo interesante en ellos y se quedará impresionado por los logros impresionantes. Puedes dejar tu opinión en los comentarios ya que los aprecio mucho y me ayudan a mejorar los contenidos poco a poco. Además, si el vídeo te ha parecido interesante, dale un buen me gusta, suscríbete al canal y marca la campanita ya que me ayudan mucho. Si te interesa sígueme en el blog y en las redes sociales, te dejo los enlaces la descripción del vídeo. Si lo deseas, podemos vernos muy pronto con más y mejor actualidad en ciencia y tecnología. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final.